Lo sumen y análisis Smackdown 4 de septiembre de 2020 Iniciaba Smackdown con el nuevo campeón universal, el perro mayor Roman Reigns, con su representante Paul Heyman Y al igual que como lo era con Brock Lesnar, Roman Reigns estaba ahí parado mientras que Paul Heyman hablaba Y dijo que Roman Reigns lo rescató ya que él estaba en la oscuridad que estaba perdido Pero Roman Reigns lo sacó de ahí y cualquiera pensaría que Paul Heyman es el que ha corrompido a Roman Reigns Pero es al revés, Roman es quien corrompe a Paul Heyman y que nadie nunca le agradeció a Roman por todo lo que él se ha esforzado en el ring y en la empresa Y por último agrega que habrá una fatal de cuatro esquinas para determinar al retador de Roman Reigns en Clash of Champions Y a diferencia de Brock Lesnar, Roman Reigns toma la palabra y dijo que él hizo lo que dijo que iba a hacer en Payback Entrar, romper a todos y salir como nuevo campeón universal Me gustaron las promos de Heyman y de Roman y esta alianza tiene mucho potencial Y aunque Roman Reigns mejoró mucho el micrófono estos últimos años, Paul Heyman le va a aportar mucho al nuevo personaje de Roman Lo ames o lo odias, esto será lo mejor que va a tener la marca azul en los próximos meses Y los cuatro participantes de la fatal de cuatro son Seamus, Biggie, McRiddle y Baron Corbin Y en backstage Roman se encontró con su primo Jay Uso y ese le pregunta que qué es lo que está pasando con Paul Heyman Ya que Roman ha pasado muchos malos momentos gracias a Paul y a Brock Lesnar Pero Roman dice que está todo calmado, que él tiene la situación controlada La primera lucha de la noche fue una lucha en parejas Heavy Machinery vs. El Miss y John Morrison Una lucha que no me llamaba la atención, aunque fue un combate decente con sus cositas, pero no mucho más Al final Otis, el señor dinero en el banco, se llevó la victoria para su equipo Y después del combate pasó algo interesante John Morrison se llevó el maletín de Money in the Bank y me imaginé cómo sería con Morrison con el maletín Él sí sería un gran Mr. Money in the Bank Ojalá esto sea el inicio de una rivalidad entre los dos Que termina con Morrison quitándole el maletín a Otis, el peor señor dinero en el banco que ha existido Big E estaba hablando con Drew Gulag y Lucha House Party Diciendo que él va a ganar la Fatal de 4 Además que van a celebrar el compañero de Xavier Gux Que él va a llegar a la arena Y justo le dicen que Xavier había llegado Pero todo era una trampa Porque Sheamus fue quien apareció y le dio una tremenda paliza a Big E Que culminó con Sheamus rompiendo la luna del vidrio del auto con el cuerpo de Big E Y esto sacó a Big E de la lucha fatal de 4 esquinas Adam Pearce confirma que Big E no estará en la lucha Pero que seguirá siendo una Fatal de 4 Y justo ahí fue interrumpido por Paul Heyman para que conversen algunos asuntos Lucha por los campeonatos femeninos en parejas de la WWE Las campeonas Nia Jax y Chyna Baszler defendieron los títulos ante Sacha Banks y Bayley En una revancha de Payback Debo de admitir que al igual que en Payback me gustó la lucha No fue tan entretenida como la del domingo Pero igualmente subo buena Me gustó en su mayoría Se ve que las 4 mujeres tienen una buena química en el ring Se complementan bien Y mi parte favorita fue cuando Chyna le empezó a destruir la rodilla a Sacha Banks Se vio muy brutal Disfruté mucho esa parte Y por poco creí que iban a perder los títulos Pero con suerte Nia salió al rescate de Chyna Ya que estaba en la llave de su misión de Sacha Banks Y con una plancha desde la tercera cuerda Cubrió a las 2 Y así retuvieron los títulos en pareja Buena lucha Y me alegra que Chyna y Nia sigan siendo las campeonas Y finalmente después de meses y meses Bayley atacó a Sacha Banks después de la lucha Le hizo daño en su rodilla lastimada La golpeó en Rinzai Bayley destrozó por completo a Sacha Banks Y lo peor que le hizo fue cuando colocó una silla en el cuello A Sacha Y con una patada desde la tercera cuerda Le hizo daño al cuello de la jefa Fue algo totalmente brutal Y este segmento fue inesperado Sabía que iba a pasar en algún momento Pero en ningún momento me imaginé que podría pasar en este show Fue algo totalmente sorpresivo Que me gustó Y me interesa saber que es lo que pasará con las dos Espero que se venga una buena storyline Y pobremente Sacha Banks se fue atendida Y se fue llevada en una ambulancia Sammy Zane con su campeonato intercontinental Llegaba al ring Reclamaba al anunciador por no presentarlo como campeón Pero automáticamente fue interrumpido por Jeff Hardy Que le dice si quería una oportunidad titular Solo tenía que pedirla Pero ahí él fue interrumpido por A.I.E. y Styles Que dice que ninguno de los dos merecen ser llamado campeones Y ahí se van a los golpes Hardy le hace los giros del destino a Styles Pero Sammy le da una patada gelupa en toda la cara a Hardy Y Sammy Zane fue quien quedó mejor parado en el ring Si trabajan bien esta rivalidad Se puede venir una gran triple amenaza Se mostró un pequeño video de una mujer Pero solo se le veía su saco y sus tacos ¿Quién podrá ser? A mí se me viene a la mente Scarlett Como Carrion Cross estará fuera por un buen tiempo Quizás Scarlett pueda venir bien en SmackDown Otis le dice a Troker que no se preocupe por el contrato del maletín Ya que él lo tiene en su lonchera Y lo que tenía Morrison dentro del maletín era comida En serio que esto no quede aquí Y que de una u otra manera Morrison logre quitarle el maletín a Otis Un rápido capítulo de la casa de diversión de las luciérnagas Donde Bray dice que está triste por haber perdido su juguete Pero que la próxima semana la casita tendrá un nuevo amigo Y hablando de la casita Alexa Bliss fue a pedirle disculpas a Nicky por lo que le hizo la semana pasada Pero se veía que Alexa estaba como hipnotizada E incluso en la parte de atrás se veía al conejito de la casa de las luciérnagas Y llegamos al evento estelar Fatal de 4 esquinas Mad Ruidol King Corbin Cheimus Y en reemplazo de Biggie Jey Uso El ganador enfrentará a Roman Reigns por el campeonato universal en Clash of Champions Fue una lucha que me sorprendió bastante Creí que iba a ser una lucha normalita Sin mucha cosa Pero terminó siendo una gran lucha Muy buen evento estelar Disfruté mucho la lucha Hubo mucha acción en todo momento Y además me gustó el resultado final Jey Uso le hace la plancha zapito sobre Maruidol Y se lleva la victoria Y enfrentará a Roman Reigns por el campeonato universal en Clash of Champions Se viene un choque entre primos Así acabó este SmackDown Y mi calificación final es Un 10 No tengo dudas en decir que este fue el mejor SmackDown del año Buenas luchas Traiciones Cosas sorpresivas El regreso de Roman Reigns como campeón Incluso los segmentos en Backstage estuvieron buenos Muy buen SmackDown Y no creo que en lo que resta del año puedan superarlo Esto ha sido todo Suscríbete Deja tu me gusta y comparte Sígueme en Instagram Y si llegaste hasta aquí Gracias por ver y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!